Sábado de loncherita. Pues sí, hoy mi niña tuvo clases de recuperación, así que no podía faltar una loncherita consentidora. Ella me pidió estos fideitos de colores con queso. Aquí ya le puse la mantequilla, el fideo es que estaba bien calientito. Le agregué quesito dambo rallado para que se derrita y quesito pasteurizado. Así con el calorcito agarra una buena consistencia. Por último le agregué choclito y ya mezclé bien todo para pasarlo a su termito así calientito. Por aquí ya tengo listo el termo de mi niña. A ella le encantan estos fideitos y la verdad sí quedan buenazos. Ya me comí todo lo restante y estaba delicioso. Y hoy elegimos los accesorios de Frozen. Por aquí también tengo su naranja, que fue su frutita de hoy con los palillitos de Elsa y Olaf. También su agüita como todos los días. Y listo, que tengan un buen fin de semana. Bye, bye. Bye.